¿Cómo se dice que se te pasa con tu papá? ¡Ah! Oiga, ya no pasa. ¿Para qué? Ya no pasa. No, ya no pasa. ¿Se acuerda que no? ¿Ustedes lo conocían? En una bicicleta con tu cibar. Bueno, pero yo todavía conozco el cibar y tengo la cibar. Si ya ni pasa el que dice que me la doña. Si ya ni pasa el que no. ¿Qué? 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 No, en la casa ya no hay. Pero hubo muchos. No, no. No, no. No, no. No, pero de adorando. No, no, no. Sí, sí, es cierto. ¡Ah, dale la película del santo, sí! No, yo no sé. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!